Voy a intentar detenerlo Debería saber que no se puede esconder de un helicóptero Recibilo al fin claro Me doy cerca control, oye en el tiempo Atención, los bloqueos están ya activos 10-4, a todas las unidades, se ha bloqueado la ruta frente al objetivo Estamos tras un objetivo, vamos a desviarlo En el tiempo A todas las unidades, un sospechoso a la fuga está entrando en nuestra jurisdicción A por él chicos Apoyo aéreo tiene problemas mecánicos No podremos estar mucho más en el aire, literalmente Comprendido Atención, los bloqueos están ya activos Otro tiempo preparado, como no Recibido, a todas las unidades, bloqueos activos frente al objetivo Nos estamos quedando sin combustible, control Acabemos ya con eso Recibido a todas las unidades, dirigidos a la dirección en vuestras pantallas Tenemos un sospechoso cambiando de estado Nos estamos quedando sin combustible, control Acabemos ya con eso Recibido y entendido Apoyo aéreo, retírense y vayan a la posición indicada en su pantalla